...ustedes puedan tener en sus hogares información balanceada a través de Capital 99.9 FM. Ya está en nuestros estudios, como lo anunciamos hace minutos, el general Antonio Rivero, quien es precandidato por la gobernación del Estado Bolívar. Él se encuentra apoyado por el Partido Voluntad Popular y ejerció su derecho al voto en Carmin y ya está acá en el municipio de Eres, en Ciudad Bolívar, la capital del Estado Bolívar, haciendo un recorrido. Bienvenido, general. Gracias, Deyana. Fabiana. Fabiana, deyana. Gracias a ti, general, realmente, muy particularmente, por la invitación. Y bueno, después del conocimiento que tuvimos hace unos días durante mi campaña, bueno, la oportunidad de poder dirigirme al público que han venido construyendo ustedes acá en Ciudad Bolívar, y bueno, desearle el mayor de los éxitos en este medio de comunicación social y placenteramente pues lo que implica el derecho a la información y el derecho de la libertad de expresión que puedan llevarlo de la manera como está constitucionalmente establecido y siempre garante pues del ejercicio de la libertad y de la democracia como sí corresponde a los medios de comunicación. Así es, así debe ser. Bueno, le agradecemos su presencia acá en los estudios del Capital 99.9 FM. Hemos visto que ha estado realizando un recorrido, lo vimos en la televisión también en Bolívar Visión, que estuvo visitando. En la mañana ejerció su derecho al voto en el municipio de Caroní. ¿Cómo se ve el movimiento en esa zona de nuestro Estado? Mira, masivamente. Yo voté en una de las parroquias más populosas del municipio de Caroní, como es Junares, y allí donde fue mi ejercicio del voto, pues, donde había cinco mesas, masivamente había presencia de electores y tengo la información de que todavía se mantiene la alta presencia ya en ese sector donde vota gran parte de mi familia, donde habito en la zona. Y asimismo también en las distintas partes del territorio del municipio de Caroní. Reportan específicamente de San Feli, una población, como ya sabemos, de unas condiciones más, digamos, humildes, y, sin embargo, están acudiendo masivamente a la votación en esa parte del municipio de Caroní. Lo que es la parroquia Simón Bolívar, la parroquia de la Costa, la parroquia 11 de Abril, en fin, esas parroquias que se encuentran en la conformación de lo que es San Feli y Provemente.